Pues, te cambió la vida, te sirvió para madurar mucho, para crecer, y ese año, pues, obviamente a mí me encantó vivirlo contigo, vivir esa experiencia de la mano contigo, y yo te quería preguntar aquí entre tú y yo, y bueno, y que la gente, pues, sepa, porque, ¿sabes qué? De mí, Venezuela, el 2017 siempre, siempre dicen que fue un año súper competitivo, que todas las chicas eran demasiado bellas, que cualquiera podía ganar, y todo eso es realidad, pero, ¿a ti quién te parecía? O sea, ¿para ti quién eran tus más fuertes contrincantes? Pues, sin duda, como, bueno, lo he dicho varias veces, sin duda una de mis fuertes contrincantes eras tú, Mariem, obviamente Mariem, y Megan, o sea, era como una lista, pero porque las ponía siempre a ustedes de primera, obviamente porque hacíamos lo mismo, teníamos la misma preparación, yo veía que si alguna tenía una debilidad que era diferente, obviamente mi debilidad era una, tu debilidad era otra, teníamos debilidades diferentes, trabajamos para reforzarlas, pero no era, no era nada del otro mundo, o sea, tú hacías lo mismo, yo hacía lo mismo, Mariem hacía, o sea, teníamos la misma preparación, entonces, guau, esa era mi mayor competencia, porque, o sea, estoy compitiendo con una persona que hace exactamente lo mismo que yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ella gana y por qué no gano yo? ¿Entiendes? Exacto, sí. Esa era la pregunta, obviamente después nos dimos cuenta que, bueno, sí, una sola puede ganar, ese año en Miss Venezuela no sabíamos, no sabíamos nada, pero yo tenía, digamos, la esperanza de que se nombraran a tres reinas, como se venían haciendo en años anteriores, o decir nada, después del concurso, entonces, pues, bueno, nada, para mí era ganar si no iba en Miss Venezuela o si no era Miss Venezuela, yo iba a ser feliz yendo a Miss International o en su defecto a Miss Mundo, aunque, aunque siempre dije que tú podías ser Miss Mundo y a mí, y yo decía, bueno, si no gano Miss Venezuela, me encantaría ir a Miss International, porque, pues, es un concurso que se hace en Japón, Tokio, pues, es como súper atractivo todo eso. Una cultura diferente, claro. Una cultura diferente, entonces, bueno, yo siempre las ponía de primera competencia a ustedes por esa razón. Claro. Bueno, sí, a mí, como tú dices, siempre me han visto con el tema Miss Mundo de repente por ser así como blanquita, cabello oscuro, tú sabes que... Digamos que ese prototipo, y también por otras cosas, pues, sabíamos que tú como persona, o sea, cada concurso busca un estereotipo de personalidad, de físico, de, por ejemplo, en mi universo es más marketing y show, mi mundo es algo un poco más social, entonces, por eso como que cada quien sabía para dónde podía ir. Claro, claro. No, pero bueno, indiscutiblemente, Chama, yo siempre lo digo. O sea, tú merecías esa corona, obviamente yo hubiese querido ganarla, pero yo estaba... Bueno, tú también, o sea, yo también la merecías. Claro, claro, pero, o sea, al final, pues, tú, yo me contenté mucho porque tú la ganaste, pues. Y yo creo que fue... Mi familia era súper... Ay, perdón. No, tranquila, amiga. No, que te decía que mi familia creo que era más fan tuya que mía, o sea... No creo. No, 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 de verdad, o sea, desde mi giranda, mi familia me decía, Nari, la de pero largo, la de pero largo. Y yo decía, pero hija, yo no, tú, pero la de pero largo. O sea, tan bello, güey. Mi sobrinita de tres años. Les mando saludos, les mando saludos a toda tu familia. Sí, mi sobrinita de tres años, ¿a quién le va? Estefany, así decía Estefany, clarito. O sea, tan bella, tan bella. Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que una parte de esa, bueno, de esa alegría que tú sentiste por mí y que en algún momento, o sea, que yo también la pude haber sentido por ti si ganabas, es porque las dos vivimos en carne propia todo el esfuerzo. O sea, tú, nos esforzamos día a día. Yo era testigo de tu trabajo y tú eras testigo del mío, también el de Mariel, el de Oriana, el de todas las candidatas. Entonces, yo creo que por eso fue que nuestro año, nosotros que lo vivimos sabemos que las rivalidades eran pocas, que la... Sí. Quedó un poquito pegado. Ay, quedó un poquito pegado. O quedé yo pegada. ¿Aló? Ajá, entonces que si había alguna enemistad era, pues, por bueno, por alguna diferencia de personalidades o algo así, pero no eran, no era lo que se vivía en la quinta día a día, no vivíamos rivalidades, ni enemistades, ni peleas, ni nada de eso. No, para nada. Sí, la verdad, no, mucha gente piensa que vivimos como que partiéndonos de los tacones, robándonos las extensiones. Y la verdad, nuestro año, nuestro año fue muy sano, muy lindo. Yo recuerdo que nos escapábamos a comer temprana, juntas, de la quinta. Nos compartíamos todo, de verdad, fue muy bonito. Fue muy lindo. Siempre nos brindábamos apoyo, una mano amiga, si tú necesitas algo yo te apoyo, si yo necesito algo nos apoyábamos. ¿Alguna anécdota que quieras compartir, no sé, que te haya marcado de ese Miss Venezuela 2017? Bueno, el Miss Venezuela, obviamente, o sea, tengo muchas anécdotas, pero yo creo que el día que más disfruté, porque teníamos un poquito de melancolía, porque llegaba a su final, porque bueno, cada quien tomaba otras riendas en su vida, indistintamente, indiferentemente del resultado, fue la última noche, la noche de Miss Venezuela. O sea, yo recuerdo que esa noche, todas éramos nosotras en su mayor esplendor. Creo que, bueno, era el cumpleaños de Marien, comimos torta. Sí, es verdad. Teníamos alcohol para los nervios en el camerino. Bueno, yo sí. Bueno, Nari, no, pero por ejemplo. No, pero comiste torta. Sí, ya decíamos. No necesito. Ya decíamos, ¿no? Ya estaba, ya quién va a engordar a esta hora. Sí, quién va a engordar hoy, tal cual. Ya el vestido, si no te quedó bueno, ya no te quedó. Pero, por ejemplo, si habían, o sea, era cada una en su, digamos que en su círculo, era cada una en su mundo, pero no en ese sentido de preocupación, sino de disfrutar. De disfrute, en ese sentido de, bueno, ya hasta aquí llegamos y ya lo que no hicimos en seis meses no lo vamos a hacer esta noche. Así que vamos a hacer hoy lo que está en nuestras manos, a disfrutarnos el concurso. Yo tengo muchos recuerdos de ese tras bastidores, cosas, bueno, espectaculares. Que yo creo que ese fue lo más bonito que me llevo. Ese, esa última noche en la que todas hicimos lo que quisimos. Sí, tal cual. Esa noche final fue importante. Obviamente, es como tú dices, o sea, había compañerismo. Realmente nos apoyábamos mucho y ese día lo nos las gozamos. ¿Sabes que yo recuerdo algo de esa noche? Que yo no sé, yo no te lo comenté a ti porque no tuve el chance de hablarlo contigo. Pero cuando sabes que a nosotros nos llaman en el top 10, ¿no? Y llaman al top 10 con una canción ahí como de un vals americano. Las princesas. Las princesas. Y Disney tuvo una canción. Una música tan bella como esa, solo nosotras. Exacto, la gente ni entendía qué estaba pasando porque nunca llaman a las finalistas así. La gente, ¿y qué? Bueno, están bailando el vals, o sea, no sabemos. Algo va a pasar aquí. Algo va a pasar. O sea, tú escuchabas la canción y si no le prestabas atención no sabías que te estaban llamando. No sabías que me han pasado al top. Obviamente. Entonces, ve, ¿sabes que obviamente a ti te llaman? Llaman a Beruja, llaman a Megan, a Marie, a Billy Andy. Y lógicamente, pues a mí me dejaron por fuera. Entonces, yo recuerdo que tú y yo siempre echábamos mucha broma y decíamos que íbamos a quedar agarradas de manos. De manos, sí. Porque, sí, porque nosotras realmente teníamos una amistad bien bonita y queríamos, pues, como que yo de verdad lo digo y lo vuelvo a decir. O sea, si hubieses quedado, hubiese tenido el honor de estar en el top 2, hubiese querido hacerlo contigo. Y yo sé que tú también. Eso era, nosotras nos decíamos, esas eran nuestras confesiones, que con quién quieres que la agarraba de manos. Sí. Y nos veíamos así, bueno, yo contigo, y bueno, tú conmigo. Eso es verdad, eso sí lo hablábamos mucho. Eso. Entonces, yo recuerdo que cuando a mí no me llaman, o sea, no sé, no me llamaron al final, yo las veo a ustedes a las 5, el top 5 parado, como en, ¿sabes?, como en el lado izquierdo. Nosotras quedábamos abajo y las que ganaban se montaban arriba. Y yo, obviamente, todas estaban como nerviosas, viendo la cámara, emocionadas porque ganaron, porque no ganaron. Y yo recuerdo, Stephanie, o sea, nunca se me va a ir de mi mente, como tú me miraste y me dijiste así, o sea, claro, tú estabas feliz por ti, y obviamente estabas nerviosa. Claro, pero ahora es mi top 2. Exacto. Y tú me miraste a mí y me dijiste como que, ay, o sea, fue como amiga, o sea, como que hubieses querido que estuvieses acá. Es que, además de eso, o sea, era primero la amistad, y además de eso es que quién no esperaba tu participación, o sea, tu puesto allí, es que fue como, fue un pronóstico roto, ¿me entiendes? Entonces, tú estabas en ese top, no sé cuál fue, yo creo que yo fui la sorpresa del top. No, tú. No, pues de verdad. No, tampoco así. Alguna tuvo que haber sido la sorpresa del top, pero tú, para nosotras y para todas, tenías un puesto seguro en ese top. Entonces, mi expresión fue así porque tenías un puesto seguro por todas, por todo, por todo. Es que no había alguien que no haya dicho que, como que, guau, no entró Nariman. No, bueno, pero más allá de eso, yo lo sentí realmente, fue como que una, o sea, ese momento sentí que realmente la amistad que teníamos era verdadera, ¿me entiendes? No era como que, ay, si es que es mi pana, o sea, sentí en tus ojos que realmente te hubiese gustado, que yo hubiese avanzado. Y, ¿sabes? En una competencia no debería haber eso. O sea, tú sabías que yo podía ganar, tanto como tú, y dentro de ti de repente pudo haber existido él, quiero que pierdas, por mí que se caiga. O sea, ¿me entiendes? Y realmente hubo un, ay, o sea, yo sí quería que nadie avanzara, ¿me entiendes? No, y de corazón sí lo quería. No, de corazón sí lo quería y, pues, lo que pasa es que, bueno, yo creo que nosotras somos mujeres del siglo XXI, ya casi pasando al XXII, y porque no somos mujeres de quitarle el puesto a otra para ganar su lugar. O sea, yo sabía que, pues, ellos tienen las cualidades así como tú y que si tú estabas no iba a influir en que ganara o no, ¿me entiendes? Porque tú también podías ganar. Entonces, nunca pensé en ninguna de mis compañeras, ay, ojalá se caiga, o bueno, o no, ojalá no pase, o no, porque si está, me puede quitar el puesto, o no, porque, ay, no, ella me da nervios porque siento que sea más que yo, algo así, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo creo que nunca sentimos eso porque somos mujeres seguras y porque nuestras casas como que nos han brindado esos valores y esa confianza y siempre nos han dicho lo fuerte que somos como personas. Y no, y también porque uno sabe que la luz sale para todos, y que para tú brillar no tienes que, porque apagar la luz de los demás. Exacto. Y eso es algo que yo creo que, bueno, tú lo hiciste, y definitivamente por eso fue que te ha ido bien en todo, ganaste mi Venezuela, te fue espectacular en mi universo, porque precisamente sabes que tú para destacar tienes que hacer brillar a Stephanie, no apagar a los demás. Sí, o sea, es que hay algo que a mí me alegra y es que cuando la persona también cumple su sueño, cuando alguien tiene un logro que trabajó y que quiere, a mí eso me satisface, pero hay personas que pues a veces, bueno, por cosas de la vida no son así. Sí, obviamente. En nuestro año no había así como tal, pero, ¿sabes? Yo te quería, tú estabas hablándolo otra vez en una entrevista que vi sobre los hot picks, de que a veces la gente, pues es lógico, la gente que la verdad es hot picks o que tiene preferencias que no nos conocen como tal, no saben realmente cómo somos, y si somos tan bonitas como nos vemos en fotos, o hablamos bien, o hablamos bien. Entonces, ¿sabes? En un concurso de belleza siempre hay eso de que tal vez la favorita no merezca el favoritismo que tiene, o tal vez la que no es muy favorita y la gente casi que la ve de, ah, esa no va a llegar a ningún lado, puede ganar, pero es porque precisamente no la conocen. ¿Tú crees que en nuestro Miss Venezuela habían chicas que tenían un favoritismo ficticio, o sea, que estaban siendo sobrevaloradas, o chicas que de repente la gente no prestaba atención en su momento y estaban siendo subvaloradas? O sea, que de repente la gente las daba como nula y uno sabía que sí tenía todo para ganar. Bueno, creo que, creo más en la segunda que en la primera, porque pues, ahora mismo con las redes sociales las personas tienen como que el, digamos que un poquito más el alcance de ver cómo son realmente las Misses o las figuras públicas, pero en este caso yo siento que con Verusca muchas personas las subestimaban. ¿Por qué? Porque no era una muchacha reconocida, no tenía muchos señores en Instagram, porque pues, o digamos, porque bueno, tiene, ella siempre usaba un Grace Kelly, un moño, y dicen, no, ella siempre con su moño, pero ese moño se le veía espectacular. O se ve mayor, qué sé yo. O se ve mayor, y no sabían que ella tenía una personalidad estupenda. Que era una muchacha muy inteligente, que tenía súper cualidades, que aparte era buena compañera, o sea, tenía muchas más cualidades que lo que las personas pudieran ver en una entrevista, en la entrevista con el jurado, en una foto de Instagram, lo que tú acabas de decir. Y eso pasó, y yo creo que pasó mucho con ella. Sí, eso tal cual, el ejemplo perfecto, o sea, yo también dentro de Miss Venezuela, a mí me decían como que no, tu competencia es Marien, es Stephanie, es Megan, porque es lo que, o sea, lógicamente de repente nos podíamos ver un poquito más joviales en las fotos, y qué sé yo, y a Verusca pues de cierta manera las subestimaban, porque el tema del moño, como tú dices, a lo mejor no era muy jovial, pero nosotras dentro de la competencia sabíamos que ella era inteligente, y todo, o sea, que así no, que estuviese en el hot pick, en el número 10, 20, lo que sea, que podía llevarse la corona, y efectivamente pues ocupó una segunda posición dentro de Miss Venezuela. Entonces sí, o sea, es una lección también para todas las chicas que también de repente están yendo a un concurso de belleza, que no se dejen de guiar por lo que ven o en qué posición las ponen, porque nadie sabe realmente la realidad, a menos que esté en la competencia, que la viva, que sepa, que escuche, que vea cómo la persona diga, ¿Esto me puede ganar o hasta no puede hacerlo? Claro, y por eso es que yo creo que ahora mismo, o sea, en este tiempo, se han equivocado tanto esos hot picks. He visto más equivocaciones que acierto. Sí, es así, pero bueno, son cosas que pasan. Amiga, tú sabes que en nuestro año el jurado, o sea, la noche final fue un poquito loco lo que pasó, no loco, pero atípico, por decirlo así. Nuestro jurado de la noche final estuvo totalmente desvinculado con el pasado de nosotras, no estuvo nuestra entrevista, no estuvo nuestro proceso, nada de nada. Lógicamente, pues, a ti quizás no te afectó tanto porque tú fuiste muy buena en todo, o sea, tú generalmente brillaste en todo lo que hiciste, de verdad, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, a mí, que de repente no me fue tan bien en la noche final, pero tuvo un desempeño muy bueno durante mi competencia. En la entrevista, claro. O te fue muy bien en la entrevista. Exacto, y al final, yo digo, o sea, te pregunto a ti, tú, Estefani Gutiérrez, mañana haces un concurso de belleza. ¿Tú crees que la ganadora, la miss, la reina, debería ser elegida solo en la noche final, o sea, basada en lo que se ve, o debería haber, o sea, una evaluación continua de quién va a ser la reina, al paso a paso, a la entrevista, también su comportamiento en la quinta, o en, bueno, donde sea que se elabore el concurso? Mira, yo creo que no pueden elegir a una reina solo por una noche, o sea, eso es ilógico. Obviamente, el paso a paso del concurso se tiene que ver, por algo hacen evaluaciones o entrevistas o actividades en el transcurrir del concurso. Y hace días conocí a una chica y ella me comentó que participó en un concurso y ella me dijo que la noche final del concurso una de los jurados era una chef del hotel en el que se estaban quedando y una de las tamareras del hotel. Eran dos miembros importantes del jurado. Entonces ese concurso las estaba evaluando a ellas en su día a día. Claro. ¿Por qué tiene que ser así? Por medio de ese jurado. Entonces yo creo que eso tiene que ser así. Sí, es muy lógico si haces una entrevista con el jurado que es una de las principales, digamos, de los principales puntajes que tienes que recibir en la noche final o para el resultado de la noche final. Y después llegue otro jurado el día del concurso donde ya estaría evaluado la mayoría de la participación, ¿me entiendes? Porque esa noche solo vas a evaluar, digamos, el desempeño en escenario y las respuestas que tengas. Claro. No, es así. Yo diría que ya sería, digamos, que un 20% o un 30% de la participación de la candidata. No, obviamente es importante el resultado final porque tú también tienes que ver cómo la chica se desenvuelve, cómo se ve en escena, estas cosas importan. Claro, pero, o sea, si te desenvuelves bien una noche y no el resto, entonces ¿cómo mantienes el equilibrio allí? Además que recuerda que las reinas internacionales pues buscan chicas precisamente con las que puedan trabajar. Durante un año, no solo por una noche. Entonces, ¿de qué te sirve ser bella, moderar, espectacular, pero que de repente tengas, no sé, un mani en la cabeza y que seas insoportable, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, o no seas una persona agradable, no seas una persona que, o sea, o sea, es una persona que por cualquier circunstancia de su día o de su vida tiene una actitud predispuesta. Exacto, tal cual. Ah, yo coincido contigo, yo pienso que debe ser así, tal cual. Vamos a hacer presión en un concurso. Vamos a hacer otro concurso. Ya se pueden inscribir, chicas, escríbenos al directo. Al directo. Vamos a tumbar los concursos nacionales. Estaría bueno. No estaría mal, vamos a prepararnos un poquito más y somos directoras. Ya, listo, ya está, ya está. Me encanta. Mira, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, obviamente, tú ganaste, te llevaste esa hermosa corona, bien merecido el triunfo. Tuviste un año polémico, que bueno, no vamos a hablar mucho, pasaron muchas cosas, pero el punto importante es que realmente eso no te afectó. Tú llegaste fuerte, pisando fuerte a tu concurso del universo. Recuerdo que hasta muchas chicas de otros países habían optado por tu look y tu cosa, porque tú marcaste una tendencia, de verdad, no hiciste. Hacían hasta memes sobre el concurso, decían que en mis universos, y salían todas con el pelo largo. Sí, literal, literal. Bueno, pero mija, o sea, ¿qué te pasa? No todo el mundo tiene la dicha de decir que creo ese tipo de tendencia. Bueno. Que hacía por lo que me corresponde, no sé. No, bueno, sí, llegaste pisando fuerte y obviamente la gente sabía quién venía. Venía Venezuela y tú, o sea, no es que nada más la banda, venía una chica fuerte como tú. La gente se sentía, o sea, las candidatas se sentían intimidadas por ti, te tenían cosas, algunas te querían hacer la maldad o algo así, o fueron buenas conmigo. Pues no, yo creo que fueron buenas conmigo. O yo no tenía esa malicia, digamos, de ir predispuesta con las candidatas, y ellas tampoco lo demostraron. No, tampoco ninguna. Como en mis Venezuela, en mis universos, fue como una experiencia un poco, o sea, creamos lazos de amistad, pero no tan fuertes como en mis Venezuela, porque no vivimos cosas tan personales. Pero sí conocimos otra cultura, conocimos personalidades diferentes, que durante el concurso, pues, también te prestaban una mano amiga, te daban algún consejo, o se interesaban por conocerte. Pero la verdad es que en mis universos yo no conocía, o sea, nadie se me acercó con mala intención, o con ganas de hacerme algo malo, o que alguien me hizo un desprecio, o que alguna le fui a hablar y no me contestó, o algo así, como esas cosas pudieran pasar, y más entre mujeres, ¿me entiendes? Claro, no. Yo pensaría que sí, la verdad. De verdad, de verdad. O sea, de verdad, y es que en los concursos de belleza, la gente pensará que, bueno, todas son amigas y rivales, o se hablan mal, o no se contestan, o no se responden, no sé, se ignoran, no. La verdad, yo no recibí eso, y si lo recibí no me di cuenta. No, pero no. No creo, no creo. Y qué bueno, te lo fui al tacón, pero no me di cuenta. No, 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 tampoco así. No, no, pero qué bueno, yo pensaría que sí. ¿Sabes que la gente a veces, cuando no conoce a la persona, pues tiende a emitir un juicio? ¿De alguna manera a ti en los concursos de belleza, o en la vida diaria, te han juzgado de manera equivocada? Bueno, sí, creo que sí me ha pasado. Sí me ha pasado porque, pues a veces pueden decir, ay, ella es odiosa, o no, o ella es antipática, o no, mira, es presumida, no sé. Pero yo creo que sí me ha pasado lo de ser odiosa, lo de la antipática, aunque me ha pasado también que, por ejemplo, yo soy muy expresida con mis ojos, y hago muchas muecas, y hay personas que eso como que les cae mal, o dicen que eso es de una persona antipática, no sé. Claro. Pero creo que no soy así, bueno, tú que me conoces sabes que no soy así. No, claro, yo sí también te entiendo. Todo el mundo va, siempre tiene, o sea, emite un juicio antes de conocer a la persona. Por ejemplo, en mi caso, tal vez no tanto lo de antipática, pero siempre era así como que, cuando le digo, no, mira, que yo estudié una carrera, que sé yo, que fui la primera en mi promoción, cosas así, ay, eres una misa inteligente y tal, y yo como que, bueno, pero explica más o menos. ¿Eres una nerd? O sea, es como que ellos suponen que por ser mis, uno no puede ser como estudiada, o sea, hay ciertas personas que son así, pues que todavía tienen como esos pensamientos antiguos de que la misa solamente es vanidad, o sea, es, ¿sabes? Piensa solamente en ropa, en zapatos y cosas así, y hoy en día pues somos muchas las mujeres en general que nos superamos, ¿sabes? Que estudiamos, que buscamos ser mejor. Que estudiamos, que no. Muchas misas inteligentes y preparadas, la verdad. ¿Se paró un pelito? Sí, no te veo. Ay, se paró. Ahora no te veo. Ya, que se paró un pelo. Nina, ¿se está viendo? Ajá. Ah, sí, ya me escuchas. Sí, creo que sí. Sí. Yo creo que sí, creo que ya estamos bien. Ajá, entonces. Ok, bien. No, claro, pues, ahora mismo son... Ok, continuemos, estábamos hablando de que la gente piensa así, que a veces las mujeres somos huecas o cosas así, sencillamente porque nos gustan los concursos de belleza. Y no es así. O sea, y tampoco buscamos un concurso de belleza para sentirnos más bellas, o para ir, o para escuchar de otra persona que somos bonitas, o para recibir halagos o elogios. No es así. Y, pues, bueno, en mi caso yo participé en un concurso de belleza, o me gustaba el concurso, los concursos de belleza para llegar a la Miss Venezuela. Y porque me gustaba la Miss Venezuela. Y porque, bueno, de chiquita también me sentía atraída o uno de mis pensamientos era que, guau, qué fino es que te pidan fotos en la calle. Qué fino es que la gente te reconozca. Qué lindo es que sientas como que alguien quiera seguir tus pasos. Eso me encantaba y de chiquita soñaba con eso. Mira, y hablando de las fotos, ¿alguna vez te ha pasado algo loco con un fan? Porque tú causas furor y estás claro. Sí, me han pasado muchas cosas locas. ¿Lo más loco que te ha pasado? Me pasó que, bueno, eso fue grabando uno de los capítulos de Más Allá de la Belleza. Ok. Un seguidor, pues, entró al canal, entró al estudio, pero era una persona muy pequeña. Ok, ¿o era bajita o niño? Era bajita. Yo creo que no sufría de esto de nanismo ni nada, solo que era pequeña. Ok. Y entonces, bueno, yo estoy parada y obviamente en tacones me voy a ver mucho más grande. Y cuando me voy a tomar la foto, yo o me paro al lado o me agacho. Y me dice, no, cárgame. ¿Qué es esto? Y yo, ¿qué? ¿Cómo va a pasar esto? Y yo así como que, ¿es en serio? Y él, es que te ves muy grande. Y yo, ok, me agacho. No, pero es que yo quiero estar de tu tamaño. Pero es que ni con la silla. Pero es que, o sea, ni con la silla me llegaba como... Bueno, en cinco sillas, no sé. Y no, 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 cárgame. Y yo así como que, ¿de verdad? No, le dije, no, no, no te puedo cargar porque obvio pesas. Y estoy en tacones, o sea, me puedo caer, es un poco inestable porque no eres un bebé, pues eres una persona. Obviamente, obviamente. Y de otro peso. ¿Y lo cargaste? ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, si hubiese sido un bebé, lo cargo, pero es que era una persona que obvio, o sea, era pequeño, pero podía pesar como 50 kilos, 40 kilos. Obviamente. Era mucho. ¡Qué locura! ¡Cárgame! Eso es horrible. Eso más nunca lo olvidé. Yo, yo, no, 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 de verdad, yo tampoco, no, no. A mí nunca me ha tocado así ni que me toque, o sea, imagínate, cárgame. Bueno, pero tú tienes que, pues, cumplir. O sea, a mí me ha tocado cargar a niños, me ha tocado alzarlos, agacharme. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero cargar a una persona, o sea, a un hombre, a alguien grande. Entonces, me dijo así, yo no sabía si reírme, si cargarlo. Ay, no, Estefanny, cuando te vuelva a ver, te voy a decir que me carguen. ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡Ay, cárgame! Ay, bueno. Ok, ok, bueno. No, de verdad, comiquísimo. Comiquísimo. Bueno, ya volviendo al mismo universo, a ver. Este, ¿tú considerabas que tus contriscantes más fuertes eran las chicas que quedaron contigo? O sea, mis Filipinas y mis Sudáfricas. Sí. ¿No había otra que tú dijeras, no, estará durísimo? Pues sí, Canadá. Canadá, la que era bella, era bella, era muy hermosa. ¿Y cómo era la persona? Sí. Yo creo que eso fue una de las cosas por las que no pasó, no porque fuese mala persona o antipática o algo así, no, sino porque no expresaba ni bien ni mal, no expresaba si estaba bien o si estaba mal, si le gustaba lo que estaba viviendo, no, o sea, no expresaba nada. O sea, era más como muñequita que de repente una mujer así, sí. Eso. O sea, yo la veía y yo decía, ¿de verdad hay un alma en ese cuerpo? Ay, qué fuerte. O sea, porque la mujer muñeca, por favor. Pero era plain, era plain. Era un huevo sin salar. Y al principio, pues sí, yo decía, nada, esta mujer, ni Filipinas, ni la otra, ni la otra, ella. Pero después cuando empecé a ver sus, o sea, su desempeño, porque obviamente tú en el concurso vas viendo, vas analizando y bueno, esta sí, esta no, bueno, uno es astuta. O sea, uno empieza, uno va a trabajar, uno va a trabajar y uno tiene que estudiar. No le vas a romper los tacones, pero tienes que estudiarla. Claro. Entonces yo la veía y yo decía, cuando la estudié, cuando empecé a observarla y a hacer, digamos, ese estudio, ese trabajo, porque las redes también la mencionaban bastante, yo dije, no, se van a equivocar y es porque ella no expresa nada. Claro. Esas cosas, precisamente es lo que tú ves estando allá, que otras no. O sea, yo vi que en el botín, por ejemplo, esto. Yo se veía que la ponían, y la chama de verdad era increíblemente bella y su vestido que creo que se lo dice este costeno, ¿no? Michael Cinco. Michael Cinco, eso. Espectacular y todo, pero es como tú dices, o sea, si la chama no transmite, la chama no tiene chispa, la chama, ¿sabes? Es difícil realmente que pueda llevarse una corona. Claro. Entonces tú sientes que sí, o sea, Filipinas y Sudáfrica eran las que sí. Sí, hasta, o sea, hasta el top 10 estuvo perfecto. Ok. El top 5 también, o sea, todo estuvo muy bien seleccionado. No, bueno, y todo el mundo vio tu papel y sabes que has sido una de las Miss Venezuela más increíbles que ha pasado, de verdad. Gracias. Yo te vi, yo te apoyé, yo estaba ahí, a mí me iba a dar un ataque. Qué bello. O sea, un infarto en pleno concurso, pero bueno, al final pues no lograste la corona, pero sí lograste una posición súper increíble. Logré una posición súper increíble y creo que, bueno, me va, o sea, no quiero sonar como, pero yo creo que hemos sido muy pocas las Miss Venezuela. Yo creo que hemos sido muy pocas las Miss Universo que en la calle nos dicen, tú debiste haber ganado. Sí. No, de verdad, de verdad. No por nacionalismo, no por nacionalismo, sino porque, bueno, vieron el desempeño, y lo digo no porque, lo digo porque me lo ha dicho mucha gente, bueno, y no pueden estar equivocados todos. No lo están. No hay equivocación. No, y fue así, y fue así. Ese fue mi mayor ganancia. Claro. Y mi mayor consuelo y mi mayor recompensa. El cariño y el amor de todos los venezolanos. De todos los venezolanos. Pero ven acá, ¿por qué crees que, bueno, perdiste la corona, digamos? O sea, tenías todo para ganar, pero si tuvieses que decir algo, no la gané por esto, ¿qué sería? Bueno, creo que fue por la preparación de Catriona. Que tenía una preparación. Pero ella que tenía mejor que tú, o sea. No mejor, pero pues su organización estaba mejor respaldada, estaba más organizada, valga la redundancia. Su preparación fue de punta en blanco siempre. O sea, todo, cada uno de sus movimientos y sus pasos siempre fueron premeditados y nada improvisados. Y creo que fue eso. O sea, ¿pero crees que tuvo algo que ver como el tema de que al universo le convenía coronar a Filipinas? Algo así. ¿Crees que hubo un poquito de eso, Amán? Bueno, si hubo eso, ella lo hizo muy bien. Claro. Que no dejó verlo. Eso, eso. Como que si hubo medio trampa, ella lo justificó. No, no le llamaría trampa. Exactamente. Si eso existió, ella lo hizo impecable y no dejó duda de que tenía que ganar también. Sí, sí. De verdad, Catriona fue muy fuerte. Ella había sido, pues, fue como segunda finalista del mismo mundo, si no me equivoco, o algo así. Y venía ya preparada. Preparada. Ya sabía cómo era un concurso. Sí. Antes de llegar ella. Ella antes de llegar también ya se veía muy fuerte. También manejaba un inglés. Perfecto. Es muy perfecto. Y eso sabes que también importa. Obviamente tú te defendiste increíble, pero sí, pues, ella manejaba un inglés, la verdad. Pero bueno, no importa. Es como tú dices, al final tú lograste un superpuesto, te ganaste el corazón de la gente. Y yo creo que eso, bueno, la verdad es lo más importante. Estefani, eres nuestra misa un inverso. Sentimental. Dí Venezuela eso. No, dílo. Estefani Gutiérrez, Venezuela. Por ti, amiga, lo hago por ti, de verdad. Bueno, uno como amistad tiene que tener cierta palanca. En este caso tiene que aprovecharla. Sí, es verdad. Ay, vale. Mira, ¿tienes el vaso de agua que te pedí? Aquí está. Y no me he tomado el agua por eso, porque tengo sed. No, no, toma, toma, refrescate. No estamos haciendo publicidad al agua, por si acaso. El agua es vida. No la mal utilices. No la malgastes. Exacto. Refrescate, toma agua. Ok, no, pero ya, espérate. Ok. Amiga, te dije que traje las aguas. ¿Por qué? Me da risa, porque tengo aquí gente diciendo que me mueve a la cámara, me tiene desconcentrada. Pero te ves bien ahí. Mira, escucha. Te dije, vamos a jugar rapidito. Un juego para la redundancia, obviamente. Ok. Fácil, sencillo. Yo nunca, nunca. ¿Lo has jugado? Sí. Ok, no vamos a tomar nada. Este, obviamente, bueno, agüita. Nosotros nos portamos bien. Ok. Ok, bueno, yo te voy a decir ciertas frases, lógicamente, o sea, ciertas oraciones, afirmaciones, lo que sea, y tú me vas a decir, o sea, si sí lo hiciste, obviamente tomas el agüita, y si no me dices no, ok. Y si no me dices no, ok. No creo, ok. O no tomo, pues. Sí, pero dices como que, exacto. Ok. Ok. Nunca he fingido, ¿estás lista, no? Lista. Ok. Bueno, espero que todos estén listos para esto. Ay, no, ya creo que voy a tomar con eso, nunca he fingido, yo he fingido mucho. Bueno, mija, entonces prepárate, menos mal es agüita, por eso te dije agüita, porque no, ya sé que me sale borracha la muchacha de la mamá, me matan a mí, la familia, no sé, no. Ok, vale. Ok, nunca he fingido estar enferma para evadir alguna responsabilidad como mis. Ya me tomé toda el agua. Ya va, pero ¿hay una en particular que te acuerde? Sí. ¿Cuándo? Ay, cuando le hicieron a Osmel el... Ay, me acuerdo que... Ay, ya, ya cuenta que yo me sé de eso, cuéntame. Ya lo vas a contar porque yo me lo sé, y si no lo cuentas tú, lo cuento yo. Cuando le hicieron a Osmel el homenaje de su despedida. Y no fuiste. Me enfermé. Te la enfermé. No. Te enfermaste, Estefani. Estefani, tú te la vivías enferma. En el día de Venezuela, cada vez que tenías que ir un masaje o una cosa, Estefani enferma. Pero estaba... Yo no lo digo, yo no estoy diciendo nada, o sea, solamente estoy diciendo, aclarando. Pero no, yo solo me enfermaba, no, aclara bien, yo solo me enfermaba a las clases de pasarela. Ah, todas las clases de pasarela. Claro, ya estás una experta en pasarela con ese tumbado y tal, y Estefani enferma. No era por eso, no era por eso. No era porque era experta. Bueno, era porque tus cosas también. Hay cosas que no se pueden revelar en este live. Mantengámoslo en secreto todavía. Bueno, mira, yo también he fingido una vez. Bueno, yo no finjo tanto como tú, ¿no? Pero cuando estaba en el Reino Afroamericano, entregando ahorita corona, estaba en un bulevar de carnaval y había una cosa, un desfile de una cerveza que tenía que salir en tanguita y así, y a mí me iba a dar un paro. La verdad, yo estaba ahí que yo no quiero salir vestida así. Se enfermó. Ya va, ¿qué me enfermé? O sea, peor que me enfermé. Me hospitalizaron. Yo no quería, o sea, a mí me cuesta full mentir, a mí no me gusta eso, pero yo dije, ya, no quiero salir así. Me hice de que me desmayé. Empecé, ay, ay, me doy algo. Me sentaron en la silla y me empezaron a echar aire así, y que nadie respira. Y yo, y que bueno, que máximo me van a dar una agüita con azúcar, algo me van a dejar quieta. Cuando escucho, weu, 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 y yo, ay, ¿qué hice? Tan preocupado, y ahora me van a descubrir que no me siento mal, que todos mis valores... Bueno. No, no, pero yo te digo una cosa. Yo soy blanquita, a mí me dicen que eres pálida, y yo, pálida. Súper, me estoy muriendo. Bueno, aunque, ¿sabes? Como dije, yo he fingido mucho. No, mentira. Yo creo que la mente, ya va, la mente juega un papel importante. También. Y si tú te mentalizas en que te estabas desmayando ahí, te desmayaste. Sí, eso también, ¿no? No, pero yo no me estaba desmayando. Yo de verdad quería evitar salir así. No, 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 yo sé, pero bueno, si no querías, creo que en ese momento la mente te ayudó un poco y...